Vale, muy bien, muy buenas a todos los que llegan ahora mismo. Ayer miércoles 21 de febrero metieron un parche, una actualización, así que vamos a leerlo. Global Ricochet Antichit. El equipo Ricochet Antichit ha estado rastreando un aumento en los informes de trampas dentro de la comunidad. Actualmente estamos en prueba para actualizaciones de seguridad adicionales. Sin embargo, se acaban de implementar las siguientes actualizaciones. Código de juego deshabilitado para beneficios por tiempo limitado. Por ejemplo, supervelocidad. Ya sabéis que había unos hackers que iban básicamente con speedhat, pero parece ser que es algo que estaba dentro del juego, ¿no? Y a lo mejor, yo qué sé. Esto a lo mejor me da a entender a lo mejor que en un futuro querían meter algún modo que te metiese velocidad. O básicamente esa supervelocidad lo han pillado los hackers del modo este de The Voice, que estaba en multijugador y corría súper rápido. A lo mejor lo podían implementar en Warzone. No tengo ni idea, pero básicamente han deshabilitado esa ventaja de tener supervelocidad. Como parte de las actualizaciones de seguridad continuas, un único sistema, un único sistema de telemetría se desconectó. Un único, ¿vale? Para realizar actualizaciones durante el fin de semana. Esta acción provocó que los desarrolladores de trampas afirmaran que Ricochet Anti-Cheat estaba fuera de línea, ¿vale? Simplemente habían deshabilitado una telemetría, ¿vale? Una. No era. Como resultado de la actividad de monitoreo durante el fin de semana y la reactivación intencionada de este sistema actualizado, Team Ricochet pudo identificar y prohibir más de 6.000 cuentas por hacer trampa y piratería entre el 16 y el 20 de febrero. Muy bien. Aunque me parece incluso poco, la verdad. O básicamente estos números indican que básicamente también hay poca gente jugando en el juego. No sé, 6.000 cuentas me parece un poco para un juego mundial, ¿no? Por así decirlo. Nuestro equipo continúa trabajando en actualizaciones de seguridad para problemas en varios modos de Call of Duty Warzone y Modo War 3. Bueno, básicamente Ricochet había deshabilitado una telemetría y eso parece ser que los hackers decían que estaba deshabilitado y los hackers animaban a sus clientes a utilizar hacks y bueno, han baneado 6.000 cuentas, ¿vale? Pues muy bien, ok. Lo malo es que al final los que pagamos somos nosotros, ¿no? Los que estamos disfrutando el juego cada día. Somos nosotros los que pagamos ese precio. El que nos encuentremos a Chetos que van ahí con Inbot, con Wallhack, con Speedhack, ¿vale? Eso lo pagamos nosotros. Muchas gracias Daniel por esa suscripción. 15 meses con muchas gracias. Vale, vamos a Warzone, ¿vale? ¿no? ¿Cómo se juega? UAV avanzado. El tamaño del UAV avanzado se ha incrementado 2,5, ¿vale? Pues tenemos un rango del UAV avanzado mucho más grande. Esto garantía que todo Urzikistan esté a la vista del jugador que lo llame. O sea, cuando tiremos un UAV avanzado en Urzikistan, tendremos toda la visión de todo el mapa. Stock Stick, ¿cómo se llama? El palo este eléctrico, ¿cómo se llama? Vamos a verlo, ¿cómo se llama? Se me ha olvidado ahora mismo. La barra eléctrica, ¿no? O algo así. Vamos a ver. Barra eléctrica, exactamente. Seguimos. Barra eléctrica. Las mejoras de campo, de cámara táctica. Pero esto es Stock Stick. Vale, habla de eso y después dentro dice las mejoras de campo, cámara táctica y radar portátil ahora se ven afectadas. Ah, vale. O sea que, ah, interesante. O sea, si algún enemigo o yo me ha puesto una cámara o un radar portátil y me tiran una barra eléctrica, eso pues supongo que deshabilita esa cámara y ese radar portátil. Ok, no está mal. Bueno, vamos, siguiente. Esto es lo interesante. Para mí, a mí me gusta mucho el balance de armas. Balance de armas. MTZ-556 Mode Warfare 3. Este arma básicamente no existía para este juego. Ahora mismo, pues vamos a ver. Se redujo la patada inicial de arma al disparar. Básicamente se mueve menos. Visualmente, supongo. Al inicio. Vale. Y también su retroceso ha sido modificado. Vale. Así que va a ser más rayo láser. Si antes era un, no sé, no me acuerdo ni siquiera. Tiene menos retroceso. Daño máximo. O sea, su daño de cerca ha aumentado. Dos puntos. De 25 a 27. Su primer rango ha sido aumentado. Su primer rango era hasta los 24 metros y ha aumentado hasta los 35. O sea que bastante bien. 10, 11 metros más. El daño casi medio es su segundo rango de daño. También aumenta de 22 de daño a 24. Dos puntos también. Y su rango también ha aumentado. Vale. De esos 35 a los 48. Y su daño mínimo, su daño de más lejos, también ha aumentado. Vale. Dos puntos también. De 20 a 22. Así que su retroceso es más fácil y ha aumentado su daño. Así que habrá que probar. Ver si merece la pena este nuevo fusil de asalto. Bueno, nuevo. O sea, a ver si merece la pena el fusil de asalto. Tenemos aquí al Haymaker. Vale. Tenemos su kit de modificación. Básicamente. Su velocidad de velocidad de disparar, creo. Ha bajado un 20%. O sea que es mucho más lento. Ha mejorado su cadencia muchísimo. Su cadencia de 357 ha aumentado a 500. O sea, dispara mucho más rápido. Vale. Pero su daño ha sido bajado. Vale. El 8 de daño por perdigón hace que sea 5 de daño por perdigón. Vale. Y luego si te pones su kit de modificación. Hace que no puedas ponerte munición especial. Vale. Rifles de snipers. Arco. Cañón largo. Hace que apunte más lento. Antes te penalizaba 550 MS. Y ahora te penaliza 580. Vale. Es un nerfeo. Y luego su kit le restringe el uso de cargadores, municiones y accesorios de cerrojo. Vale. No se utiliza este sniper. Así que. Me da igual. Básicamente. La pistola TIR. Ha sido modificado su kit. Vale. Se redujo la penalización. Si te lo ponías. Pues te perjudicaba un 10%. Bueno. Pues ahora solo te perjudican un 8%. Vale. También su velocidad de sprintar. Te penalizaba un 20%. Te penaliza solo un 8%. En cuanto a movimiento. Ha sido mejorado. Y se redujo el beneficio de velocidad de bala. Vale. Antiguamente. Tú te ponías este kit. Y te mejoraba su velocidad de bala. Un 100%. Pues ahora. Solo te beneficia un 50%. Así que ha sido mejorado su velocidad de bala. O sea. Ha sido empeorado su velocidad de bala. Un 50%. Y su velocidad de movimiento ha sido mejorado un poquito. Y luego. Láseres inclinados. Apuntar inclinado. Ya no eliminará todos los perdigones esparcidos en las escopetas. Vale. Pues eso. Luego. Juego clasificado en Warzone. Los globos. Los drones que hay repartidos por el mapa. Se han reducido de 8 a 5. Así que. Pues habrá que ver. Igualmente. Igualmente. Los drones te hacían volar un montón. La verdad. Racha de muerte. Los jugadores ahora encontrarán menos contra UAVs. Muy bien. Y. Restricciones. Vale. Ya no habrán mosquitos. No sé si jugáis. Resurgir. O sea. Las Rankeds. Pero. Empezaba la partida y ya había mosquitos en el aire. Mosquitos en el aire. Todo el rato así. Pues ya no hay mosquitos. Vale. Ya no te pueden picar. Y. Eh. Básicamente. Creo que ahora. El SR no lo he probado. Pero creo que ahora. Si tú no le has tocado a ese enemigo que está muerto o abatido. Eh. Creo que ya no te da SR. Yo no lo he comprobado. No sé si lo habéis visto en los directos de anoche. De ayer. No lo tengo. No sé. Solo los siguientes jugadores recibirán crédito por matar y asistencia cuando un jugador sea eliminado. El jugador que derribó al jugador eliminado. Obviamente. El jugador que dañaron al jugador eliminado poco antes de ser derribado. Poco antes. O sea. Que si. Si aún sirve el. Eh. Está aquí. Dale un tiro. Sí sirve. Pero. No sé cuánto tiempo es esto. Deberían de poner un tiempo. Eh. No poco antes. O sea. Que digan. Un tiempo. Sí o sí. ¿No? O sea. Dos segundos. ¿Vale? Esto lo que hace es que no le puedas hacer la entrevista. Por así decirlo. Ya sabéis que le hacéis la entrevista para que en el juego mostrase todo esto a sus compañeros. El retener la muerte de esa persona. Para que tu compañero venga y le dé un tiro para conseguir SR. No sé cuánto tiempo es la verdad. Los jugadores que no dañaron al jugador eliminado poco antes de ser derribado obtendrán Squalmet Skill SR cuando sus compañeros de equipo derriben y eliminen a un enemigo. Este cambio se realiza para garantizar la integridad competitiva de Kill y Assist SR al eliminar la capacidad de los jugadores de tocar a los enemigos caídos para inflar demasiado sus ganancias de SR. Este cambio también ayudará a agilizar el juego al evitar interrupciones derivadas de prolongar las eliminaciones al tocar. Con estos cambios y nuestro aumento de Skid Mate Kill SR en la temporada 2, el juego debería resultar igual de gratificante y mucho más fluido. Es que la verdad, lo típico de que tú estás jugando una partida y un compañero que está un poquito lejos de ti ha batido uno y tú aguántamelo, quiero darle un toque. Y tu compañero tiene que estar ahí, intentar estar atento por si sus compañeros vienen y estar ahí pinchándole y haciéndole la entrevista mientras el compañero viene. Eso hace que el juego se vea menos fluido, pues ahora en un principio como ya no te darán puntos si no le has dañado, si no le has tocado y ya te darán igualmente SR si tu compañero mata a alguien, pues supongo que será más fluido, como ellos dicen. Habrá que verlo. Yo no suelo jugar mucho, pero habrá que ver los comentarios de las personas que sí que juegan mucho Rankeds. Matar compañeros de escuadrón SR. Los jugadores ahora obtendrán Skid Mate Kill SR independientemente de si está vivo o muerto. O sea, si yo estoy muerto, si tu compañero está muerto o yo estoy muerto, si un compañero mata a un enemigo, yo también obtendré SR. O sea, no está nada mal. Vale, se solucionó un problema por el cual a los jugadores se les mostraba incorrectamente una pantalla de penalización al desconectarse de las partidas. Los jugadores que se desconecten de las partidas perderán su tarifa de entrada de SR y no deben esperar penalizaciones de SR adicionales. Y luego han solucionado algunos problemas.